En este momento, ya ha confirmado él en los próximos minutos. Bueno, mucha atención a este informe de último momento, Nelson. Esta persona sería siempre en el caso de los dirigentes del Partido Nacional que han sido asesinados. Nelson. Es correcto, es correcto, Pablo Geraldo Matamoros. Es correcto. Hace unos segundos el Presidente de la República le han confirmado que han capturado a otra de las personas supuestos involucrados en los asesinatos de ayer, mañana y tarde, aquí en la capital de la República, de los dirigentes del Partido Nacional, y le han confirmado que ya ha sido capturado. En los próximos minutos, en los próximos minutos, las autoridades competentes estarán dando a conocer ya dónde, cuándo y de quién se trata esta persona que ha sido capturada. El propio Presidente de la República en esta comparecencia de prensa lo ha confirmado que ha caído otra persona que ha sido capturado y es una persona que ha confesado que participó en los delitos de ayer, martes, aquí en la capital de la República, Pablo Geraldo. Bueno, vamos a estar pendientes porque hoy ha habido operación, operación en diferentes municipios de Francisco Morazán que andan siguiendo supuestamente a gatilleros, a personas que se dedican a asesinar. Ya estaremos Nelson y nos movilizamos, aunque ahí estaba el director de la policía, si pudiéramos hablar con él, también otras autoridades de seguridad, o si no, nos movilizamos para saber dónde se está desarrollando este operativo o dónde lo van a presentar, si va a ser en la DPI, en la Fuerza Nacional Antimaras Antipandillas, en la Policía Preventiva Nelson, así que nos movilizamos. Pero mucha atención también, Alex Cáceres.